Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno les traigo una muy buena noticia para las personas que hacen postres y pues personas que se dedican a vender postres mis chatitos en Tijuana, Baja California encontramos una tienda la verdad si esta barato los precios y venden de toda clase de tipo de plásticos de vasitos, de bases, cosas de pastelería y para que vendas en vasitos pues postres y lo que tu quieras bueno mis chatitos vamos a poner en la cajita de información ahí en la descripción del video vamos a poner la dirección aquí en Tijuana, Baja California si gustas pasar a comprar lo que gustes en esa tiendita bueno pues vámonos con el video para que vean todo lo que encontré les recomiendo 100% este local aquí en Tijuana más o menos por la 20 de noviembre a un costado de la tienda Soriana vean cuánta variedad para uno que le gusta hacer postres y para las personas que les gusta vender postres miren qué variedad tan impresionante muchas gracias a las personas que me dieron permiso de grabar vean yo ya compré mis vasitos para mis gelatinas y para mi arroz con leche bueno espero que les haya gustado esta información hasta pronto bye bye